Hay una propuesta para solucionar el problema de las parturientas del vecino país en República Dominicana. Recientemente, un reportaje de un periódico local reveló que el 36% de los partos que se dan en nuestras maternidades son de inmigrantes de la vecina nación. Si a eso usted le suma que en promedio en nuestro país la tasa de reproducción por pareja está rozando un 2. Entiéndase que cada pareja o cada, digamos, unión entre legal o libre, etc., da casi dos niños. Los de la vecina nación andan por encima de los cuatro. Eso arroja un déficit que cuando usted le tira 15, 20 años, 25, yo pienso a veces que quizás menos, arroja que en unas cuantas décadas nosotros seremos extranjeros en nuestra propia tierra. Y seremos extranjeros en nuestra propia tierra porque seremos minoría. Y estoy seguro que seremos extranjeros no solo porque seremos minoría, sino porque en el momento que ellos sean los más, ellos que precisamente se quejan de discriminación, ellos que precisamente exigen un trato igualitario, créanme que serán los primeros en hacer totalmente lo opuesto a aquello que ellos reclaman. Nos van a tratar como, digamos, de manera discriminatoria, ¿no? No nos van a tratar con la igualdad que ellos hoy día exigen. Pero, ¿cuál es esa propuesta? Construir varios hospitales o clínicas en la frontera, pero del lado de la vecina nación. De manera que no solo vayan ellas a atenderse allí, sino que incluso las que llegan a República Dominicana sean devueltas a dichos hospitales. Aunque no me queda claro cómo usted puede hacer ese proceso con una mujer que está pasando por ese interregno de tiempo a nivel fisiológico en el cual ese niño está llegando al mundo. Pero también el aspecto de la logística de usted trasladar de un hospital en República Dominicana a una parte orienta un poco más allá de la frontera. Esa logística tiene que ser tan complejo como imposible de ejecutar. Por lo tanto, lo que debería imperar aquí es el interés de que tanto las autoridades de aquel país como las de este se cercioren o hagan que esas mujeres vayan directo a ese hospital o a esos hospitales. Esto último no me queda claro porque tengo la convicción, sin temor a estar equivocado, de que son las autoridades políticas de la vecina nación las que tienen el interés primigenio en que ellos vengan para acá. Es una forma de resolver el problema a nuestro saldo porque así eso es menos responsabilidad para ellos y así de los pocos o muchos fondos que les llegan pueden ahorrarse una buena cantidad de billetes porque esa también es parte de la jugada. Oigan bien, hospitales del otro lado de la frontera. Ahora, yo voy a agregar algo a esa solución que se ha propuesto, algo de mi propia cosecha. Tratemos de involucrar al sector privado en esto. ¿De qué manera? Bueno, dando el servicio, que sea un asunto autónomo y que el cliente, evidentemente no será la parturienta, sino la comunidad internacional. Esa misma comunidad que ha donado y ha prestado dinero en cantidad que a lo largo del tiempo resulta, digamos, bastante cuantiosa, bueno, pues que done dinero para esos hospitales y que el dinero que se done sea captado por el sector privado que va a dar el servicio. ¡Listo! De esa manera evadimos la corrupción estatal. Porque a diferencia de la corrupción estatal, la corrupción privada tiene que garantizar el servicio, independientemente de que haya cosas raras u oscuras ahí, tiene que garantizar el servicio porque si no, no cobra. Entonces, repito, si se está planteando que se hagan hospitales clínicas de aquel lado de la frontera para que las vecinas no crucen para acá a parir, pues a eso yo agrego, vamos a endilgarle esa responsabilidad al sector privado. Hagamos un modelo de negocio con eso, en donde lo que se va a ganar será básicamente la captación del dinero que se dona, dinero que se le da al Estado haitiano y que no se sabe nunca qué se ha hecho con eso. Entonces, esa es ya mi sugerencia para que se complete esta propuesta. Ustedes también pueden opinar y agregar, si están o no de acuerdo, si están de acuerdo cómo esto se puede mejorar. El objetivo es que estas señoras no vengan a República Dominicana a dar a luz, sabiendo o esperando que ese niño que nazca acá ya, pues por default sea dominicano. Y a mí esto me preocupa no solo por todo lo que ya he señalado, sino porque nosotros somos tan ingenuos que nos dejamos manipular por la figura del infante, por la figura del neonato, del niño, ignorando, desconociendo que ese niño en un lapso de tiempo X será adulto. Y será un adulto que va a crecer con el credo, el mito de que esto le pertenece. Por lo tanto, será un niño que, aunque indefenso hoy, con toda seguridad, en 20 años será carne de cañón para conspirar contra lo que hoy se llama República Dominicana. Estos que ven justo detrás son las instalaciones de Resorte Media. Aquí pueden hacer sus podcasts audiovisuales, cualquier proyecto personal o empresarial. Si quieres saltar al mundo del entretenimiento, contenidos de ocio en YouTube, Facebook y otras plataformas, acá tenemos los equipos, tenemos las galerías de imágenes, de audio, para hacer que tu esfuerzo quede plasmado con la mejor calidad audiovisual, tal cual estás viendo ahora mismo en tu pantalla. En el 829-741-3061 puedes ponerte en contacto con Resorte Media. Todo lo que sea un audiovisual, desde fotografía, una actividad personal o empresarial, cualquier cobertura de eventos, así como el adiestramiento o grabación de contenidos, 829-741-3061 lo hacemos realidad para ti. Recuerden señores que estamos en Patreon, pueden dejarnos sus donaciones ahí en el link que está en pantalla ahora mismo, donde dice gracias de antemano. Pueden entrar y hacer su aporte con tan solo un dólar de este, un dólar. Con esto hacen posible que sigamos desarrollándonos, seguimos creciendo gracias a su atención y a su aporte. Esto es Impolíticamente Correcto, Donde Se Cae el Show, TerraDal 3.0 y el otro canal de Aneudi Santos. Crecemos gracias a la atención que tú nos has prestado durante todo este tiempo. Bueno, se toca el tema o la tecla de las elecciones en Haití, pero hay un problema. Hay una razón por la cual esas elecciones no se pueden llevar a cabo, no se pueden hacer, al menos no se pueden realizar en lo que se conoce como elecciones en el mundo occidental. Porque las elecciones no surgen de la nada. Las mismas no se dan a partir de un brote, un deseo espontáneo, no. Hay un asunto que está vinculado directamente a los datos. ¿Cómo cuáles? Bueno, sexo, género, demografía, edad, digamos, también demarcaciones, etcétera, etcétera. ¿Y adivinen qué? La vecina nación, los vecinos de nosotros, no tienen absolutamente nada de eso. Y ahí se vuelve a cumplir aquella frase que reza, Haití siendo Haití. ¿A quién se le ocurre hablar de elecciones en un país en donde no están dadas las condiciones a nivel de datos para emprender ese vuelo? Señores, sin datos personales no hay elecciones. Y esa nación, Haití, tiene ese problema, que la gran mayoría de su población no está documentada. Y para que usted adquiera idea de qué tan grave es este asunto en el caso de ellos, sepa usted que en esa nación, en Haití, no existe o no se conoce eso de llamarte por tu nombre. Nosotros tenemos tan arraigado en nuestro día a día que Juan es Juan y Pedro es Pedro, que asumimos como que eso es algo que va unido ontológicamente. Parafraseando a Schelling, el filósofo griego, que planteaba que todo está interconectado y que existe, digamos, una correlación entre la mente y la naturaleza, en el sentido de que la naturaleza es la parte tangible de la mente y que la mente es la parte intangible de la naturaleza. Entonces, asimismo, nosotros, digamos, vemos nuestro nombre como una extensión a men de que esté en un papel, a men de que esté en un documento, pero la realidad de aquel lado es que esa gente no conoce eso. O sea, ¿cómo es eso de que yo me llamo Pedro? Sí, señores, en Haití hay cientos de miles de personas que no conocen qué es ser reconocido socialmente con un nombre, seres anodinos, seres fundidos en el anonimato y que asumen eso como algo cónsono en términos ontológicos a su, digamos, a su ser. Para ellos, lo normal no es ser identificado por un nombre. Para ellos, lo normal es estar fundidos en la nada. Y digo en la nada porque no tienen nombre. Entonces, ante una situación así, hablar de elecciones, miren, el último intento que se dio en Haití de resolver ese problema fue en vida del malogrado Jovenel Moisés. Porque a él, la comunidad internacional, le donó un dinero y ¿saben lo que hizo? Él agarró y documentó a no más de 500.000 personas. Dije 500.000, como mucho, pero fueron menos. Porque con esas, él entendía que podía ganar las elecciones. Que ahora, ahora, señores, entiéndase, habría que documentar a unos cuantos cientos de miles más o habría que hacerlo con los pocos que documentó el difunto Jovenel Moisés. Un desastre. Ahora, yo no sé si la comunidad internacional tiene alguna propuesta para resolver eso. Entiendo que no, porque si no la han tenido hasta ahora, ¿por qué de repente tendrían que hacerlo? Entonces, ahora, hay que ver, porque esta es otra cosa, hay que ver si la comunidad internacional quiere que haya elecciones, porque ¿saben qué? También las elecciones en Haití conllevan dinero. En síntesis, hablar de elecciones en Haití ahora mismo es un soberano disparate, tomando en cuenta que ellos como nación, entre comillas, no tienen un elemento básico. La data personal que indica quién votó. Así de simple. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo. Y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.